¡Hola amigos de Cine de hoy más! Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a analizar la guerra del mañana, la nueva cinta de Amazon Prime protagonizada por Chris Pratt, Ivonne Strahovski, Marilyn Rasko, J.K. Simmons y un gran número de estrellas muy conocidas. Algunas de ellas que las vimos en la querida, para mí muy querida, serie 24, esa serie con Kiefer Sutherland que para mí es una de las mejores series de televisión de toda la historia. Así que bueno, vamos a hablar de la guerra del mañana, una película a la cual, para ser bien francos, cuando vi el tráiler no le tenía mucha fe, no porque yo sea prejuicioso, porque de hecho me molesta mucho cuando la gente prejuzga una película, yo encuentro que es súper malo decir que una película buena o mala sin antes verla, eso mal para mí, pero me parecía que hasta en el título, en la premisa, una guerra contra una invasión alienígena, contra unos seres como con varias patas, y el tipo de película se me hacía demasiado parecida a Al Filo del Mañana, esta película con Emil Blunt y Tom Cruise, que vimos hace algunos años y que ahora está en producción de su segunda parte. Así que por eso no le tenía mucha fe, porque me parecía que era demasiado similar a esta otra cinta con Tom Cruise. Sin embargo, debo decir que me llevo una grata sorpresa, y si bien La Guerra del Mañana no es una cinta que venga a cambiar nada, ni es muy original, ni hay grandes sorpresas, sí es una película que está bien narrada, bien actuada en términos generales, y es muy muy entretenida, de hecho dura más de dos horas, es bastante larga la película, y la verdad es que se me pasaron volando las dos horas. La historia parte más o menos en esta época, 2021-2022, no se habla nada del contexto de la del COVID, la pandemia, supuestamente es una época donde ya superamos esta etapa del virus, y en medio de un partido de fútbol, curioso porque es fútbol como lo conocemos acá en Chile y Latinoamérica, fútbol tradicional, no el soccer, como le dicen los norteamericanos, ni es fútbol americano, es un partido de la Copa del Mundo, está jugando Brasil, y de repente se abre como un portal y aparece un grupo de viajeros del tiempo, y dicen venimos del futuro, venimos de 30 años en el futuro de aquí adelante, el año 2051, y los queremos prevenir porque ha habido una invasión alienígena, se está acabando la humanidad, y necesitamos de que ustedes nos vengan a apoyar, o sea, este grupo de viajeros, humanos viajeros del futuro, vienen a traer gente del presente, para que vaya a pelear en esta guerra, antes de que la humanidad sea exterminada definitivamente. Uno de estos reclutados, por supuesto, es Chris Pratt, el personaje de él se llama Dan Forster, tiene una esposa, tiene una hija, tiene una mala relación con su padre, que es J.K. Simmons, el gran J.K. Simmons, a quien vimos en cintas tan tremendas como Whiplash, y por supuesto también como el conocido como el jefe de Peter Parker, en la primera trilogía de El Hombre Araña, y Dan Forster entonces es reclutado. Por supuesto, él tiene ciertas habilidades especiales, es un ex soldado que esperó en la guerra de Irak, y además es un gran científico, así que las tiene todas. Que no es Batman, Homero, es Star-Lord. No, mentira, ahora se llama Dan Forster, y se enfrentará a unos alienígenas llamados Colmillos Blancos, porque desde sus tentáculos lanzan unos colmillos como si fueran balas, lo que los hace muy peligrosos. El diseño de estos extraterrestres me gustó mucho, no es 100% original, pero es algo más o menos que no he visto antes, ya se parecen mucho a los del filo del mañana, en el fondo son como una especie de entremezcla entre felino, caballo, con varias patas, y muy agresivos, muy rápidos, muy fuertes, hay escenas donde vemos que varios de estos empujan unos tanques y los dan vuelta con gran facilidad, incluso tienen unos pliegues acá debajo de las patas que hacen que puedan hasta cierto punto planear, no volar, pero sí planear, y lo cual los hace muy poderosos. Bueno, finalmente, Dan Forster, Chris Pratt, se fue obligado a dejar a su familia, abandonar su hija y a su esposa y viajar a esta guerra durante 7 días, que es el periodo que se les plantea a todos los soldados que deben viajar al futuro. Si sobreviven, lo cual hace muy pocos, se les permite volver al presente. Y aquí, bueno, aquí ya tendré que empezar a dar algunos spoilers, inevitablemente, para hacer un análisis un poquito más acabado, así que les aviso de ya, si quieren seguir viendo el vídeo y no han visto la película, les recomiendo que vayan a verla primero después, vuelven. La película, finalmente, si bien se trata de una guerra futurista contra los alienígenas, es una película de ciencia ficción como tantas, que ya hemos visto más de alienígenas contra los seres humanos, es finalmente la historia de padres e hijos, de la relación entre padres e hijos. Y, como ya más o menos es fácil imaginarse, Dan se encontrará en el futuro con su hija Muri, que en el presente la dejó de 9 años, y en el futuro es una destacada soldado, es la coronel Muri Forster, que además es una gran científica, que está a punto de encontrar una toxina que podría matar a la hembra de estos alienígenas, con lo cual detendría definitivamente la guerra. Aquí se repite un concepto que a mí no me gusta mucho porque lo hemos visto tantas veces que ya se me hace súper trillado y es que como basta con detener a un sujeto del enemigo y con eso se destruye todo. Es como que en la vida real no sucede así porque uno podría destruir al líder de un grupo y no con eso el grupo enemigo se va a destruir per se. Sabemos que los grupos son independientes entre sí. Pero en las películas siempre sucede que basta con destruir un solo elemento y con eso el ejército completo enemigo es destruido. Lo hemos visto por ejemplo en películas como el mismo El Filo del Mañana, donde existe Omega, que cuando destruyen Omega todos los demás soldados, los enemigos mueren. Lo vimos en Avengers cuando destruyen la nave Iron Man con la bomba nuclear y todos los soldados caen. Lo vimos en Star Wars en el episodio 1 cuando se destruye la nave que manejaba todos los troides y destruyendo solo esa nave todos los troides caen al suelo, quedan activos. De alguna manera, aunque de una forma mucho más potente, por supuesto, Frodo cuando tira el anillo, se destruye Sauroni y todos los demás soldados son destruidos. O sea, es un recurso que ya se me está haciendo muy agotador, muy poco original, muy repetitivo. O sea, como que va a estar a acabar con un sujeto, un elemento, un objeto, en este caso con la hembra y todos los demás quedan inutilizados. Esa cosa a mí ya se me hace muy poco original y de alguna manera se vuelve a repetir en esta película. Aun cuando tiene un giro un poco más interesante porque en el futuro ellos no logran destruir a los enemigos que están prácticamente acabando con la guerra humana. Se habla de que quedan solo 500 mil humanos de 8 mil millones que hay actualmente y en el futuro habrá 10 mil millones en 30 años más. Y están a punto de ganar la guerra hasta que Muri y su padre Dan descubran la toxina y ella le encarga a su padre que viaje al presente y en este presente encuentre la nave alienígena y pueda atacar a la hembra. Y con eso se acaba la guerra definitivamente, haciendo que la guerra en realidad no exista nunca. En ese sentido la historia me parece mucho más original que otras que hemos visto antes, porque en el fondo es como acabar con la guerra antes de que ocurra. Bueno, también lo hemos visto en otras películas, pero tiene este giro la historia. O sea, no es tan solo que acaben con la hembra al final, como pudieron haberlo hecho yo creo, sino que tiene este nuevo viaje en el tiempo, lo que obligará a Dan a reconciliarse con su padre. Por eso digo que la historia tiene estos dos flancos y es finalmente una historia, una película. Esa es la historia de fondo. La relación de él como padre con su hija, que en el futuro se verá dañada y él tiene que corregirla. Y la relación de Dan con su propio padre, que también está dañada hace muchos años. O sea, Dan de alguna manera corrigiendo sus propios errores que él no ha cometido, pero él se da cuenta, dice, yo tengo que ser un buen padre y un buen marido siempre, una buena pareja. Y también eso también lo obliga a darle una segunda oportunidad a su propio papá, que en algún momento los abandonó cuando él era pequeño. Entonces eso es el trasfondo de la historia. Lo otro es el adorno, es la espectacularidad, lo entretenido de la historia, que está muy bien logrado. Pero en realidad es una historia de padres e hijos. Y sabemos que por mucho que nosotros amemos a nuestros hijos, siempre es una gran responsabilidad y muchas veces los papás, con la mejor de las intenciones, con todo el amor del mundo, a veces los papás no tomamos las mejores decisiones o hacemos que el hijo se sienta mal o a veces hemos hecho que un hijo tenga pena y no es que lo hagamos con querer. Simplemente hay que ser papá. A nadie le enseñan a ser padre o madre y es un trabajo muy bonito, hermoso, el mejor trabajo del mundo, siempre digo yo que es ser papá. Pero requiere una responsabilidad enorme y como a nadie nos enseñan a ser papá, a veces uno inevitablemente comete errores. Entonces esta película tiene esa belleza de fondo, es una película sobre ser papá, sobre las segundas oportunidades. Y en ese sentido creo que tiene un mensaje bastante positivo, bien bonito, con un final súper hollywoodense, correcto, no esperan aquí una película profunda sobre la relación de padres e hijos, como no sé, Kramer vs. Kramer, no llega tan allá. Es una cosa mucho más superficial. Pero sí está bien contado el mensaje, está la moraleja de la historia y todo en un contexto de una película de ciencia ficción muy bien lograda, con un gran diseño, con muy buena secuencia de acción. Quizás me faltó un poquito más del humor que ha tenido el director Chris Mackay, detrás de películas como la película de Lego Batman, que es una genialidad, que tiene mucho humor y tiene una trama mucho más interesante, siendo una película para niños. Creo que a esta película le faltó un poquito más de ingenio, de cosas más sorpresivas, de cosas que yo no haya visto en otras películas. Quizás una película como Lego te da herramientas para ser más original, más creativo, pero aquí yo siento que falta un poco eso. Es una película súper tradicional y en ese sentido no viene a cambiar nada, a proponer nada nuevo, pero sí, como les digo ya en varias ocasiones, es una película muy entretenida, muy bien lograda y con una actuación bastante decente de todos los protagonistas. Y bueno, déjenme sus comentarios, díganme si a ustedes les gustó la película, qué les pareció, si es entretenida, si la verían de nuevo, si no la han visto. Y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal porque eso nos permite seguir trabajando y subiendo recomendaciones todas las semanas. Y sin nada más que agregar, me despido, hasta una próxima ocasión.